¿Cuáles son los argumentos que está dando el gobierno calderonista? Es Elizondo Barragán, Rubén Camarillo y Bueno Torio, que son más o menos entrando la cara, y algunos perredistas que por desgracia han claudicado en el camino. Pero yo puedo decir que la nación mexicana está alerta, es intuitiva, entiende. Ustedes saben que incluso en encuestas hechas por el gobierno, el 70% rechaza la privatización de Perú. Y el 80% es más contundente cuando se les pregunta a la privatización con asociación extranjera. Bueno, pero lo que yo quiero decirles es que de entrada no hay debate, no existe un debate. Aquellos que digan que hay un debate no les conviene porque la van a perder. Por una sencilla razón, no tienen argumentos. La batalla en la opinión pública la hemos ganado nosotros, se los digo de entrada, y eso que estamos antes de todavía del día 18. No han podido con los argumentos que ha esbozado Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho de manera... Yo creo que a mí me gusta más este Andrés Manuel López Obrador, se los digo abiertamente, que al que defendimos en el desafuero, que al que fue jefe de gobierno, e incluso al que hicieron el fraude. Yo creo que este es el gran Andrés Manuel López Obrador. Este es su punto óptimo, así como ustedes saben que tiene la cocina perfecta. Yo creo que este es el momento, cumbre histórico de Andrés Manuel López Obrador. Mucho más allá de haber sido un buen jefe de gobierno, con el segundo piso, con la ayuda a las clases necesitadas, con el metrobús, con muchas cosas. Cuando le hacen el desafuero, informan. Imagínense, lo desaforan porque hacen un camino, que además no fue error de él, fue error de su secretario de gobierno en ese momento, además ni ese error de Ortiz Finchetti, que es amigo mío, por cierto, un camino que hacen en unos terrenos que le pertenecen a un agente de Han González, imagínense de quién, en Santa Fe, para conectarse con el hospital de Inglés. Imagínense qué crimen más grande, que más él ni tenía que ver. Y aquí no quieren desaforar al muriño terrazo. Imagínense, para que vean ustedes la proporción en la que estamos en México cuando se trata de aplicar la ley. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando, obviamente el fraude, que para qué tocamos el tema, que fue más que evidente, que se lo iban a hacer porque precisamente ellos ya tenían planeada la privatización energética, es decir, más allá de haber hecho un fraude electoral, lo que tenían en la mira era poner a un espécimen de la clase de Calderón y Nojosa precisamente para entregar el petróleo. Y en algunas cosas van a tener agarrado, porque igual que a estos, aquel día estaba viendo la historia biográfica de varios de los que están en el Comité de Energía del Senado y el, ¿qué pasó? Es que oí que ahí se está grabando. Pues graben, ¿cuál es el problema? Aunque estén, si sé que graben, nosotros vean y nos graben. Y qué bueno que lo sepan y que se entienden. No, si tuviéramos miedo, nos saldríamos de la esquina de la casa. Pero además contamos con ustedes, porque si no, nos saldríamos a estar. No estamos solos. Así es. Entonces, cuando vimos varios personajes del Senado, sus historiales, y uno se dice nada del otro mundo, pues muchos de ellos han sido acusados de estar en narcotráfico. Entonces, si nosotros vemos lo que es el Plan Colombia y lo que es la Iniciativa Mérida, ustedes saben que muchas veces Estados Unidos usa al narcotráfico como caballo de Troya para avanzar su agenda. Y quizás estos ya no tengan salida, sea irremediable, porque curiosamente los especímenes más macabos y más, yo diría, con antecedentes criminales del país son los que quieren llevar a cabo la privatización energética. Bueno, ¿y dónde quedó la virtud republicana? Bueno, entonces, y yo en muchas ocasiones he comentado que no entendemos la prisa de este gobierno de querer privatizar cuando ellos mismos reconocen que la exploración en las aguas profundas toma alrededor de 10 años, es decir, a ellos ni siquiera les van a tocar las migajas de su venta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo he dado dos propuestas democráticas, porque obviamente las hay. Ante una situación que obviamente ellos han dicho que es un tesoro, pero es un tesoro para piratas, no es un tesoro, desgraciadamente, para la nación mexicana, y nos estamos dando cuenta que estamos ante una cleptocracia. Ustedes saben que la palabra clepto viene de cleptomanía, que es de hurto maniático, es decir, de un gobierno que parece que está más dedicado a robar que a aplicar la democracia. Entonces, tiene dos escollos este gobierno, primero que nada, no cuenta con la legitimidad para abordar una empresa del tamaño de querer rematar o malvender a Pérez, eso es primero, no tiene la legitimidad. Segundo, no tiene el mandato, es decir, aún aceptando el punto 56% de victoria electoral, pues con eso no es suficiente para rematar la principal empresa de este país, que es la única que viene entre las primeras 400 del mundo. Pérez, la ubica en el lugar 33, ya para que ustedes se ubiquen, yo en una ocasión le puse a hacer ahí cuentas alegres, y más o menos, digo, haciendo un poco de memoria, que quizás me equivoque un poco, pero me la perdonarán, pero en el lugar 450 y pico venía América Móvil y luego venía CEMEX, pero además con cantidades muy ínfimas, es decir, estamos hablando que prácticamente los ingresos de Pérez que fueron el año pasado de 104 mil millones de dólares, oyeron bien, 104 mil millones de dólares, equivale al Producto Interno Bruto de Chile, es decir, Pérez es mucho más que una empresa, es prácticamente un país en esa relación. Entonces, tampoco cuentan con el mandato explícito de la nación mexicana, y sobre todo cuando estamos viendo sondeos que están en contra de ellos. Entonces ellos cuentan con los multimedia, tienen a Goebbels, Tóriga, tienen a toda la bola de locutores como el Cero Gómez, que es un gato de Beltrones, que lo pone ahí, Beltrón, ¿ustedes se acuerdan cuando le hacen la entrevista infame de Cero Gómez a Raúl Salinas en Almoloya? Pues eso le valió el premio de estar, eso se le llama premio, a nosotros nos ha dado gusto, porque hemos estado también en los medios, de que nos corran con tal de no venderle nuestra alma al diablo, nosotros es todo lo contrario. Entonces, ante esta situación, no tienen ni mandato, no tienen legitimidad, y no hay un debate verdadero, ellos tienen el control de los multimedia, de todos los medios, y nosotros hemos propuesto una salida democrática, porque obviamente el gobierno calderonista va al choque, en esto no nos equivoquemos, yo aquel día lo comentaba en el Comité de Defensa, el petróleo, que yo nunca he visto que calderón recule, ahorita está la palabra de moda, a mí no me gusta usarla, a mí me gusta más usar que retroceda, pero en su caso yo creo que tiene mayor connotación personal, yo no lo he visto recular en nada, es al contrario, he visto todo lo contrario, que es muy entrón, dicen que es de mecha corta, dicen que Margarita dice eso, que eso es más grave, entonces ya se imaginarán, entonces ante estas situaciones, pues hay salidas democráticas, porque él sí se va y va a usar a los militares por desgracia, y obviamente pues nosotros tampoco, estamos desgraciadamente, y se los digo de forma abierta, ante una colisión, un choque de trenes, porque ni él va a querer ceder, Estados Unidos nos están empujando, desgraciadamente van a haber militares que ciegamente acepten sus órdenes, y nosotros no estamos dispuestos a ceder, porque ese es el último, es la batalla del destino, no hay otra más. Gracias. 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 Gracias.